Hola a todos, pasaba por aquí y Pimpinelo me ha dicho, hacemos un directo de lunes en Instagram. Hola amigues y amigos, a todo el mundo del YouTube, que este vídeo lo vamos a colgar en YouTube mañana, pasaros todos por el Instagram, todos los de YouTube seguidme por Instagram y todos los de Instagram seguidme por YouTube. Bueno Pimpinelo te dejo que estabas ahí durmiendo. Bueno, 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 ya han pasado las navidades, ya han pasado aquí las navidades, esto es una, bueno, una locura, ¿no?, como pasa de rápido todo. Oye, están los sietecitos, chavales. Bueno, quería hacer una segunda parte, una segunda parte sobre lo de la ley, esta nueva ley, que lo hablaba con un amigo el otro día. Toda esta gente de, yo que sé, bueno, la gente de los pueblos, ¿no?, que tiene a los perros en pésimas condiciones, por ejemplo, mucha gente veterana, y no tan veterana, ¿no?, en los pueblos, que los tiene atrás de una cadena, con un vendrugo de pan, por ejemplo, en Tenerife y en las islas, ¿no?, en Canarias, en Mallorca, también hay muchos, hay mucha gente que tiene los perros encerrados en tulos, muchos cazadores también, tipo polenco, de todo tipo, ¿no?, y es lo que hablamos, ¿no?, que va a haber una patrulla que vaya casa por casa viendo quién tiene a los perros bien o mal, porque ya sabemos quién tiene a los perros realmente mal. A ver que me estáis liando por ahí, ¿eh? Oye, 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 oye. Venga, me la están liando por ahí ¿Qué decís? Pues ya me dirás qué conexión tiene perro humano con estos pueblos Bueno, en estos pueblos Bueno, la historia es que el perro siempre ha sido una herramienta de trabajo ¿Verdad? Y... ¿Qué le vamos a hacer, no? Es lo que... Hola Borja, me van a dar un cocker ¿Me podrías ayudar cómo educar? Bueno, no se educa al perro, se aprende la psicología de los perros Bueno, antes de entrar en materia Ya sabéis que todos los que queráis contactar conmigo Es muy sencillo En la página web www.borjacapoliacademy.com Directamente con el teléfono me llamáis El 618-03-0849 Lo dejaré aquí grabado Quien quiera, pues luego me llama Mañana A primera... No, oye Rojo, estate quietito A primera hora y... Desde las 9 hasta las 7 de la tarde Y encantado de enseñaros por videollamada Sí, por videollamada Por eso siempre os digo que os olvidéis un poco De lo de la tele Que eso de ir a las casas Ya lo dejé hace mucho tiempo Que puedo ir a tu casa, sí Pero lo voy a cobrar en triple Y para qué es, no hace falta No hace falta que vaya a tu casa No hace falta Vosotros hacerme caso Que lo que digo es oro Oro bueno Oro líquido Buenas noches Hola a todo el mundo Hemos pasado... Hemos paseado Junto a los perros En Moratalaz Ah, sí, sí, sí Bueno, Moratalaz iba yo a sacar a Meiga Hace muchos años Rocky, ya está bien, eh Que pesas mucho Hola, amigos Hola Ah, y todo el mundo que quiera Un transporte de mascotas Ya sabéis Choffermascota.com Y está ahí también su Instagram Y todo aquel que quiera Una caseta increíble Que Rocky tiene una Casetas bubu insonorizadas Y... Además Con carezación ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Bueno, ya os digo siempre Que me sigas por YouTube Hay unos vídeos increíbles Eh... Todos quieren salir en Instagram Tu cachondeo Tu cachondeo Eh... Hay unos vídeos increíbles El sillón de cuero blanco Darle caña El algoritmo No tiene ese vídeo Porque no digo ¿Cómo hacer Para que tu perro No se cague en casa? A ver, pues se busca eso, ¿no? Y yo siempre digo Que esto no es mecánico No busquéis trucos absurdos Esto es orgánico Hay que aprender bien Cómo tú proyectas al perro Entonces, bueno Eh... Volviendo a lo de... Esta ley Esto está muy claro Esto está muy claro Que... Hay que aprender la psicología del perro Pero no busquéis la panacea En Truco de Parque No busquéis en los Facebook Aquí, no, ¿qué hago para esto? ¿Qué hago para lo otro? Es que así no va esto Es que así no va Hay que aprender todo el lenguaje corporal Que lo aprendéis aquí Y podéis venir aquí a la parcela mía Donde tengo la manada Ya sabéis que tengo más de diez perros Eh... Y aquí mis perros No hacen ni sit, ni flash Ni flus, ni flash Mis perros lo que hacen es Estar tranquilos Hacer de perros Y que todo el mundo aprenda Y que todo el mundo aprenda el lenguaje corporal Aprenda cuál es el estado de ánimo correcto Que es el que debería de tener todos los perros El problema es que todo el mundo peca de lo mismo Quiere adiestrar al perro Quiere educar al perro Y eso es un concepto humano El adiestramiento es un concepto humano ¿Qué opinas de los beagles que están pidiendo que les ayuden para que no les sacrifiquen? Sí, hay unos beagles que utilizan en los laboratorios ¿No? Pues verdaderamente Una putada El tema líder es difícil No entiendo El tema líder es difícil El perro te necesita su líder protector El perro necesita su líder protector O sea que Lo que hago Lo que enseño a las personas es Cómo se es el líder de la manera protector Eso es la clave 32 personas Y sin avisar Bien Bueno, a todos los que estáis en YouTube Porque esto lo voy a poner en YouTube Rocío, hola Rocío ¿Qué tal? Hola a todo el mundo que se está metiendo aquí en Instagram Como lo voy a poner en YouTube Hola a todo el mundo de YouTube El otro día me dijeron que cuando hacíamos directos en YouTube Bueno Que YouTube mola porque lo ponemos en horizontal No en vertical Bueno, por ahora le pongo una musiquita Hacemos un pequeño render Y lo ponemos mañana en YouTube Que así monetiza porque como es más largo Ponemos más anuncios A ver si monetiza Bien de una vez Josema Z Estereotipia El tema A El tema de la cola Morder Entonces es que al final al perro Fita Un abrazo querido Rafa Un abrazo Hola Eso te iba a decir No has avisado No, no he avisado Y quería comprobar Sin avisar A ver cuánta gente se ha metido El líder es quien mantiene Las emociones y la mente Del perro en un estado estable Bueno, es que luego Hay genotipos del carácter No es igual tener un perro más dominante Que uno más subisete El dominante va a ofrecer más resistencia Por eso a que Como los niños Al final es como los niños Va a ofrecer más resistencia Y Pues evidentemente No es lo mismo tener un perro potente Bueno, ya no Es que tampoco es el líder Hay muchos genotipos No es No todo rato el líder Tengo una quita de casi seis meses Y es muy miedoso Con ciertos ruidos y personas Y no sé cómo hacer Pues facilísimo Facilísimo Me llamas al teléfono de la web Y te enseño Punto Claro, es que Aquí está el problema de lo de la ley Para no dispersarnos mucho Que quería hacer esta segunda parte ¿No? Para concretar más cosas Es que me estáis Si me habláis mucho Aquí lo leo Se me va a la olla Esto es muy fácil Quien quiera aprender de perros bien Me llama Se mete a la web Y me llama Pero el tema de todo esto Es Tito Rebels Mira que he puesto la web Tito Rebels Muchas gracias ¿Qué vas a decir de la ley? Porque es una Pues que Pues que tendría que asesorarles Yo Tendría que asesorarles ¿Por qué? Porque el tema no es educar a los perros Es enseñar al humano Cómo piensan los perros Primero hay que elegir ¿Cuál es el perro de raza Que me tuviera encantado? Muchos me gustan Pero me da igual No pienso ya en las razas Miro al perro por dentro No por fuera Lo primero que hay que mentalizarse Es en aprender la psicología del perro ¿Y quién enseña la psicología del perro? No veo a muchos administradores que sepan eso Solo enseñan circo Entonces No enseño Nacho y la geografía Realmente O sea Entender al perro de verdad Mis 25 años de estudio de campo empírico día y noche Sin caer en el antropomorfismo Lo primero que hay que entender Cuando se tiene un perro Desde antes Ya de tenerlo Aquí habría que aprender Y el rollo de todo esto es que No estamos Mucha gente no está capacitada Para tener un perro Para tener un depredador Muchísima gente no está capacitada Porque el perro te necesita determinante El perro te necesita fuerte El perro te necesita que proyectes El perro te necesita rápido de pensamiento Por eso en mis clases Enseñamos Enseño a las personas A saber autogestionarse A saber autocontrolarse Sobre todo hay que aprender a controlar Y manejar las variantes Porque mucha gente me dice ¿Qué hago para esto? ¿Qué hago para lo otro? Es que no es una cosa u otra Hay un montón de variantes Que hay que aprender a controlar Y a entender O sea que cuando se tiene un perro Habría que entender Todo el amplio espectro de la cabeza Todo el La manera de Que tiene el perro De comunicarse con nosotros Y de aprender Como nosotros nos sentimos En ese momento Esa es la clave Por eso hay que aprender A manejar Y a entender Toda, toda, todas Las variantes del perro Eso es la clave Estoy aquí leyendo cositas Y claramente el perro Aprende A entender Tu cara Acordaros bien Tu cara La crea tu pensamiento Tu pensamiento Crea tu cara Como nos sentimos Y tu estado de ánimo Y tu estado de ánimo O sea que va Tu pensamiento Tu cara Con tu estado de ánimo Y proyectas Automáticamente El perro se la cuenta Como te sientes Pero no Desde un punto de vista Humano Imaginario Abstrato Sino Totalmente Primitivo Funcional Primitivo Que es lo que la gente Tiene que entender Entonces Muy importante Que algún día Se ponga de moda Aprender la mente Del perro Porque todo el mundo Peca de lo mismo Todo el mundo Falla en lo mismo Lo de tirar de la correa Que yo veo a la gente Por las calles No salgo De aquí Pero bueno Me envían los vídeos La gente que da las videollamadas Y la gente va con el perro volando Entonces la correa Hay que aprenderla a manejar La correa Hay que Todo el mundo que se une Hola Rocío Hola Mars León Marise Hola Buenas noches Tardes Y hay que aprender A manejar la correa Hay que aprender A manejar El amplio espectro Entender de la cabeza Oreja para atrás Para adelante Pupilas Como el perro olfatea Como se mueve Y sobre todo Como te mueves tú Entonces Si no entendemos de perros Y tenemos perro Como vamos a darles Una vida de verdad Equilibrada Y cuando yo digo Que los problemas de conducta No existen Es que los problemas de conducta No existen Atenta a una correa Coges una cuerda de la persiana Si la correa Si te da igual Hay que aprender a manejarla Te tengo que enseñar a manejarla Coges una correa de persiana Le pones un mosquetoncito Y put Que no pese Que no pese Todo lo que venden en las tiendas No vale absolutamente nada Es todo una mierda Danos pautas No, yo las pautas No entiendo yo de pautas Que yo no soy Disfrador de perro Yo no doy pautas Yo no doy pautas Yo te enseño La psicología del perro Es como si me dices Quiero aprender la guitarra Dame pautas Bueno, te podría decir Algunos trucos Para poder tocarla Pero para aprender A tocar el piano Para aprender A tocar la batería La guitarra Para entender Cómo manejar una moto Para aprender La mente del perro Que el perro está vivo El perro no es mecánico Por eso las pautas Es absurdo ¿Me entiendes? No son pautas No es mecánico Es orgánico Por eso lo que digo es ¿Quién quiere aprender de verdad La mente del perro? Eso es lo que los perros sufren Que está de moda tener perro Porque está de moda aprender del perro ¿Cuántas veces lo diré? Todos los días Veinte mil veces Por eso la ley esta Es complicada Porque Todo el mundo tendría que pasar por aquí Suene como suene Suene como suene Porque realmente Hay que entender Lo que tú proyectas en el perro Y todo el mundo Todo el mundo Tiene Conflictos con el perro Que yo no lo llamo problemas Sino Conflictos Por eso no se puede soltar a tu perro Si no le controlas Podrías hablar en estos live De un tema en específico Bueno, puede ser un poco aburrido Hablar solamente de una cosa Más o menos me dirijo siempre Un poco a lo mismo Al final lo que intento deciros Es que Estamos obsoletos Con el mundo del perro Entonces yo hablo Del cous cuántico canino ¿Qué quiere decir? Pues que el perro Siente Si eres débil Si eres fuerte Eso es la clave Yo voy a hablar ahora mismo De realmente Lo que pasa por la cabeza del perro El perro vive una mente primitiva Al hemisferio derecho Y el perro tiene 450 millones de receptores olfativos Y el perro puede sentir La longitud de onda Por el cuerpo Por el ambiente Y por su cuerpo Porque el perro al final Es un superhéroe Él no puede razonar Ni tiene pensamiento abstracto Pero sí puede sentir El mundo cósmico ¿Qué opinas del condicionamiento operante? Pues que Eso para los administradores Yo te enseño de perros de verdad Eso son Pues todo muy Pues eso Lo típico que se enseña En las escuelas de adiestramiento Es que yo no adiestro perros Yo te enseño Cómo piensa el perro Yo te enseño Lo que el perro siente de ti Yo te enseño Cómo meterse En la madriguera del conejo Entonces A mí no me gusta Desnaturalizar a los perros Por eso yo el adiestramiento Con el adiestramiento clásico El reflejo incondicionado El condicionado Ese operante Todas esas Que queda muy bonito De marketing De cara a la galería Yo la dejé hace muchísimos años Entonces Al final Yo lo que intento conseguir Es que las personas Muy rápidamente Ya que el perro Viene el momento Puedan disfrutar Y entender a su perro A la primera A la primera Pero la magia de todo esto Es Que el perro ¿Qué haces por ahí? No me asustes Dos, tres cosas por ahí Lo importante de todo Es que el perro Puede sentir Lo que estás pensando Pero no puede saber Lo que estás pensando Lo repito una y otra Entonces Esta ley Para que no haya Maltrato Para que la gente Lo haga bien Va a tener que obligar A las personas A entender a los perros De verdad Porque todo se resume Y se reduce a una cosa Es que realmente Después de tantísimas Llamadas A lo largo de mi vida Y de emails Todo el mundo falla lo mismo Perros que atacan A sus dueños Por eso hay que saber Entender el genótipo Del carácter Que hay muchas variantes No, ¿cuál es el genótipo Del carácter? No te lo puedo explicar Por aquí así No, el señor va a tocar El piano por aquí Te das cuenta Que siempre comparo Con algo realmente Apoteósico Algo que requiere Un conocimiento Algo que requiere Un poco de práctica Algo que requiere Que te guste ¿No? El problema es que ¿Qué sentimos nosotros? El problema es ¿Qué sentimos nosotros Por el perro? Porque lo que para nosotros Puede ser amor Para el perro no Lo que para nosotros Es odio Para el perro no Lo que para nosotros Es angustia Para el perro no Lo que para nosotros Es mucha felicidad Para el perro no El perro todo lo asocia Desde un prisma primitivo Y eso te lo tengo Que enseñar bien Te tengo que hacer Una serie de preguntas Tengo que verte Cómo reaccionas Tengo que corregirte Luego los momentos Corregirte tu propia cara Cómo miramos al perro Yo siempre que me viene Un cliente le digo Mire usted al perro Y hace Entonces Estamos totalmente Obsesionados Con el perro Ese es el problema Voy a coger el otro teléfono Para ver la hora Entonces Por eso siempre os digo Todo aquel O sea Es que estamos obsoletos Con el truco Con la pauta Por eso fallamos Todo el tiempo Por eso Casi todas las llamadas Que tengo Es que ya ha ido Un adiestrador Y es que Me he sacado una pasta Y no hago Nada Porque el adiestrador Se basa en eso En el condicionamiento operante Con el condicionamiento clásico Yo me baso en La inteligencia extintiva La adaptativa Y un puntito De la funcional Para poder hacer La llamada Sin obsesión Por ejemplo Hay un vídeo muy bueno En mi canal Que es el anclaje de ojos Que lo explico Una y otra vez El otro día Vi un vídeo Que tenía casi Un millón de reproducciones De Cómo nos sientan los perros Lo que hay que hacer Para que el perro sea feliz Y evidentemente Cometía unos errores Ese vídeo Terrible A ver si hago algún review Para el canal de Youtube Todos aquellos que no estéis suscritos Suscribíos a mi canal de Youtube Porca Caponia Académica Hay un montón de vídeos increíbles Pero no busquéis malas pulgas Que eso no es Es mi canal de Youtube En cuanto tenga un hueco Me apunto Si yo Contactar conmigo es muy fácil La web Aquí la está dejando Un montón de veces La dejaré también Al final de la descripción Está en mi Instagram Hay que encontrarme A mí es muy fácil Yo me dedico A dar clase A la gente que quiera No sé A qué se piensa La gente a que me dedico A veces es un poco sorprendente Bueno Y al final El tema de todo esto Es ¿Quién quiere de verdad Aprender de perro? Punto número uno No existe El problema de conducta Eso es falso Es marketing De los adiestradores Los perros no tienen Ningún tipo de problema Simplemente son manifestaciones De una manera Si viven con humano Porque el humano No entendió la mente del perro Entonces el mundo del perro Se basa en una estructura social brutal Los hay más sociables Menos sociables Y si el perro no entiende De quién es su líder protector Él va a tener la iniciativa Y os imagináis un niño Con dos años Mandando a su padre O de tres ¿Qué haría? Vuelvo a repetiros Vuelvo a repetir ¿Os imagináis un niño de tres años Que el perro tiene una mente Mucho menos? ¿Os imagináis un niño de tres años Teniendo la iniciativa Diciéndole a la madre Y al padre Lo que tiene que hacer? ¿Os imagináis? A que no tiene ningún tipo de sentido Pues esto es lo mismo El tema es Como digo tantas veces Que si pensamos que el perro es humano Si pensamos que el perro es humano Vamos a esperar Respuestas humanas Desde ahí Empiezan todos los problemas Que tiene casi todo el mundo Perros que atacan Perros con miedo Perros inseguros Por eso hay que entender también El cerebro condicionado natural Si el perro tiene miedo A los cohetes Si el perro tiene miedo A una bolsa A la calle Y le intentamos apaciguar Acariciándolo Vamos a incrementar Ese miedo por mil Entonces ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? La pauta, la pauta Es que hay muchas variantes No es una cosa sola Hay que ver cómo camina Cómo llevas la correa Hacia dónde vas Cómo te diriges Cómo el perro mira Su grado de miedo Cómo mueve las orejas No es una pauta Todo el mundo que busca pautas No quiere a su perro Lo vuelvo a repetir Todo el mundo que busca pauta absurda Por el Facebook No quiere a su perro Quiero a mi hijo mucho No le veo bien a mi hijo Dale una pauta por ahí Si es gratis mejor ¿No? Daría raro ¿Verdad? Pues esto Quiero mucho a mi perro Pero no voy a gastar Un puto duro en él Poco le quieres amigo Amiga Poco le quieres Entonces ¿Se puede cambiar el rumbo De cómo la gente tiene a los perros? Sí Evidentemente Tenemos que querer El problema es La soberbia absurda Que mucha gente dice ¿Cómo este tío Me va a enseñar a mí En una hora o dos Lo que yo no he podido En más de cinco años? Así lo he escuchado Así, así, así Lo cuento mi canal Que tú todos los días Por eso cuando tú te autogestiona Y tú te autocontrolas El subconsciente Que de eso va todo esto No ir como pollo sin cabeza Automáticamente ya sabes Cómo transmitir al perro La energía Y tu estado de ánimo Correcto Cabito Mat Bueno Intento Toda mi vida He intentado A lo largo de mi vida Aprender de perros increíbles Y de humanos Y poder enseñarlo A la gente que quiera Entiendo que todos los casos No son iguales No existen varita mágica Hola Marivera Hola, hola, hola ¿Qué tal? Es que Claro, yo he cambiado Muchos argumentarios No lo llamo casos En realidad Todo es lo mismo O perros que tienen miedo O perros que tienen que muerden Que son los mismos O muy excitados Eso porque el humano Activa Activa la excitación Porque no entiende El cerebro condicionado real Del perro Entonces eso Imagínate que a un niño pequeño Siempre le estás dando cosas La varita mágica existe Cuando aprendes de perros La varita mágica existe Cuando aprendes La psicología del perro Claro que existe Hola a los que están entrando Hola a todos La varita mágica existe Cuando aprendes la mente del perro El problema es ¿Quién se deja enseñar? ¿Quién quiere aprender La mente del perro? Ese es el dilema Ese es mi dilema diario ¿Por qué? Cuando me llama la gente Siempre me dice No, no, pero Esto no será tan fácil Sí, sí, sí Sí, sí Sí, en realidad es más fácil De lo que piensas ¿Puedes enseñar a distancia? Claro no Puedo no Estoy obligado a enseñar a distancia Si no me muero de hambre Hola, buenas Borja Saludos desde Barcelona Hola Visca el Barça Visca Cataluña José Luis José Luis ¿Qué os digo? En realidad, sí Gutiérrez ¿Cómo podemos aprender algo Con un libro? Recomendado Los libros Quien quiera Le enseño yo Mi perro se vuelve loco Y no para de ladrar Cuando cojo la correa Para sacarlo Quien quiera aprender A manejar a su perro Me llama 618-03-0849 El teléfono está en la web BorjaCaponiAcademy.com Me llamáis y os enseño Porque cuando alguien pide Como si fuera algo mecánico Hay que aprender A no mirar a los ojos Hay que aprender A sentirse tranquilo Hay que aprender A no hacer movimientos Estrambóticos Hay que aprender A dar la vuelta a la tortilla Hay que empezar de cero Una pauta para ser líder Llamarme Y darme trabajo Y yo te enseño Porque no es una pauta No existe Yo no doy pauta No existe Yo te enseño de perros De verdad Buenas noches Borja Y a todos los demás Hola, 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 hola Hola a todos Bienvenidos Y bienvenidas Al final todo es un mundo cuántico Como el perro nos siente Un saludo Hola, hola, hola No voy a leeros mucho ahora Porque si no me distraigo ¿Vale? El perro vive un mundo cuántico Evidentemente Por eso mi trabajo Ahora lo denomino Un coach Un coach Cuántico canino Ya que enseño A las personas A encontrarse fuerte Porque si uno no está fuerte No está dinámico Si desde videollamada Se puede Si, si Puedes venir aquí Puedes venir aquí O podemos hacerlo por videollamada Porque también me mandas videos Yo te voy a mandar un audio Explicándote todo lo que veo en el video de 40 segundos Porque todo se basa En nuestro movimiento En cómo caminamos Es todo primitivo Es todo orgánico No mecánico Lo vuelvo a repetir No es mecánico Es orgánico Pero todo el mundo quiere Un humano robot Amigo perro robótico Eso los adiestradores El operante Esto que tenía por ahí antes El condicionamiento operante Eso Yo no me dedico A eso ya hace 20.000 años Yo me dedico a enseñaros De perros de verdad Y lo que tú tienes que transmitir Al perro Para que sea Un perro tranquilo Un perro noble Un perro equilibrado Y que no te quiera dominar A lo que llamamos Problemas de conducta No es Más Ni menos Que el perro Se está apoderando Del ser humano Punto Entonces tú crees Que el perro tiene un problema ¿Está loco? No No está loco Por eso No hay que adjetivar A los perros No hay que cargarles De De culpa No hay que pensar Que es culpa del perro No hay que pensar Que el perro Está loco No hay que pensar Que el perro Tiene un problema Si no ¿Estaré haciendo yo Algo mal? No hay que repercute Al perro todo el tiempo Sí Ahí está la clave Pero como somos soberbios Orgullosos Y la gente Le jode mucho Que le digas Que usted tiene que cambiar Por eso siempre digo En los vídeos de YouTube Y aquí en Instagram Cambia el humano Cambia el perro Cambia el perro El reel que he puesto Tan chulo del botón He puesto un reel Antes en el Instagram Que explico esto No busquéis un botón No busquéis un botón Poco queréis a vuestros perros Si buscáis un botón Poco los queréis Poco los queréis Porque lo bonito De todo esto Aparte es divertidísimo Es entender al perro De verdad La pregunta es ¿Quién quiere aprender? La pregunta es ¿Quién se deja enseñar? Esa es la pregunta mágica El perro no puede elegir Pero tú sí Esa es la pregunta Esa es la pregunta Que os hago ¿Quién quiere aprender de verdad? Realmente cuesta un poco de dinero Poco Tampoco El carril de conducir Cuesta el triple Entonces lo que hay que entender es Claro, mi argumentario Mi información Es única Es brutal Porque eso al final Es lo que he descubierto En estos años Es única en el mundo Es que el perro Puede sentir la longitud de onda Por aquí Yo hago así Y la longitud de onda Se queda por aquí Se va hasta allí Rebota en la pared Y vuelve Pues eso el perro Lo puede sentir Por eso no hay que gritar No hay que chillar No hay que ponerse nervioso Porque si te pones nervioso Es inestable Por eso hay que entrenar al humano Alfonso Molina, grande Estaréis ahí Albita también Un besito a todos Por eso hay que entender Lo que tú proyectas en el perro Entonces gente con depresión Osema, estás poniendo ahí Mieras de cosas Albert Huttini Grande amigo Un referente Albert Huttini Fantástico Lo sabes Lo sé Es un grandísimo cantante ¿Qué os digo? Es que el perro vive un mundo cuántico El perro puede sentir Todo el tiempo Lo que tú estás sintiendo Por eso Que enseña la gente Al autocontrol De su consciente Oye Oye Os estoy viendo por ahí Venga para allá Os estoy viendo Parezco Frank Cuesta Cuando hablo con los avestruces Por eso todo lo que enseño Es que no tiene nada que ver Con el avestramiento Osema Es que me molen Me estás poniendo muchos Muchos Me estás teniendo muchas preguntas Yo te puedo contestar a todo Me llamas un día por teléfono Te cuento como a la clase Si quieres aprender bien Pero no busquemos una pauta Una piedra filosofal No busquemos La varita mágica por aquí Yo te puedo decir Que evidentemente Hay que Cambia el humano Cambia el perro Mis clases son para el humano Evidentemente Pimpinelo Castigado Sin cenar Pimpinelo Castigado Sin cenar Esténse quietos Por eso Lo difícil de mi trabajo No es el perro El perro yo te lo transformo En 5 segundos 5 segundos 10 Mira 5, 5, 10 Como mucho O 2 segundos Porque el perro vive el momento Pero yo te tengo que enseñar Por qué el perro vive el momento Y siempre te pongo el ejemplo Del niño pequeño De un bebé de un año Que le das una bolsa de gusanitos Y se ríe Los niños tienen dos movimientos de cara Risa y llorar Vienen muy poquito Porque aún no saben pensar Aún no saben pensar en abstrazo Nosotros tenemos un montón de cara Podemos mentir Podemos mirar para aquí Para allá Mientras pensamos El niño pequeño Tiene 2, 3 caras Como mucho Tanto a un niño le das Una bolsa de gusanitos Se ríe Se la quitas Llora Se la da Se ríe Se la quitas Llora Se la da Se ríe En el mismo momento Se ríe Con las lágrimas Aún Porque la amígdala Que es el sensor De las emociones Pues se le ha disparado En ese momento ¿Puedes enseñar a Pimpinelo? Sí, sí Espera un momento Y Está Está por ahí Y está en la cama Está en mi cama Durmiendo Y Entonces claro Por eso hay que aprender A gestionar Nuestro subconsciente En realidad Todo lo que intento Enseñar a las personas Y lo que estamos Soleto Lo que la gente Aún no se entera Mucho Entre el dichoso programa Por eso siempre os digo Meteros en el canal de Youtube A ver realmente lo que hago ¿No? Borja Capone Academy Igual que el Instagram Suscribiros Darle apoyito Darle caña al canal de Youtube Ahí es donde me tienes que seguir A full de mango Y ahora os digo Lo del sorteo El sorteo A final de mes Vamos a hacer el sorteo De un par de clases Gratis Por videoconferencia De una hora en hora y algo Y cuando lleguemos a 9000 Haremos 4 Cuando lleguemos a 10.000 Presencial Cada vez que Superemos mil más Haremos clase Haremos sorteitos ¿Vale? Muchísimas gracias Que estés apoyando el Instagram A full de mango En definitiva El perro puede sentir A su modo primitivo No abstracto No El perro no puede imaginar nada Tú sí puedes imaginar Un perro no ¿Cómo te sientes? Y el perro Necesita solo una cosa Solo una cosa Que seamos determinantes Que tengamos iniciativa Que seamos fuertes De mente Por eso mi trabajo Es ayudar a las personas A coger fuerza mental Porque si no El perro no te sigue El perro no sigue A nadie Que sea débil Que esté inseguro Que sea Que se ponga nervioso Borja ¿Crees que es buena Que es buena la castración? Bueno Yo no me he respondido Ni bueno ni malo Quien quiera que lo haga Yo envío los temas Tenerizados A ver qué dice aquí A ver un momento Aquí hay un comentario largo A ver si lo puedo leer Al final En definitiva El humano Tiene que aprender A autogestionarse Para poder Sentir al perro Como él Realmente Necesita Porque si Estamos siempre Variando Nosotros tenemos 90.000 pensamientos Diarios Si estamos siempre Variando 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 Los pensamientos Nos ponemos nerviosos O de repente Le damos mucho cariño O de repente gritamos El perro Nos va a sentir A considerar Que somos inestables Hola Borja Tienes que venir a casa A visitar al Max Es un American Airless Airless Terrier O sea Sin pelo Tiene Tiene un Te necesita Te necesita Te necesitamos Vivimos en Ripoll Girona Bueno Como voy a dejar Esto grabado Te lo vuelvo Lo vuelvo a decir Que no hace falta Que yo vaya A los sitios Que podéis Que estoy dando clase Por videollamada Que os olvidéis De la puñetera tele Que soy otra persona Que soy otra persona Esos de hace 40 años Ya lo de la tele Ni trabajo así Ni explico ya Esas cosas Que eran Es un 1% De mi vida No paro de repetirlo ¿Verdad? Sí, sí Josema Sí, sí Evidentemente Hay que aprender A ser el líder Equilibrado El líder Protector Eso es lo que enseñó Eso es lo que enseñé En mis clases Son clases de teatro Realmente mis clases Son casi como de teatro La clase no es para el perro Es para el humano Acordaros siempre Que la clase no es para el perro Es para el humano Porque para mí Al perro No le pasa nada El perro El perro solamente Se apodera del humano Sí, hay perros Que tienen inseguridad Que son más sumisos Tienen miedo a todo Bueno Pues en esos casos También necesita Su líder Protector Evidentemente Porque si no El perro se siente desconcertado Es un ejemplo práctico ¿No? Si yo tengo miedo A volar Al avión Y voy con un amigo Que tiene miedo Al avión Imagínate La cagadera Que vamos a tener En el avión Por eso Un perro Inseguro No necesita Un dueño inseguro Ni darle mucho Exceso de cariño Sin sentido Para intentar Que el perro Se sienta cómodo El perro Se basa en un mundo Primitivo El perro Necesita Simplemente Que El humano Se sienta Determinante El humano Se sienta Con iniciativa El humano Se sienta Elegante De pensamiento Y así El perro Va a confiar En ti Tantísimo Que Se le va a ir El miedo Mágicamente Lo puedo asegurar Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Insisto Si quieres A tu perro Aprende Lo que piensa Y no le abandones Esta nueva ley Pues esta nueva ley Es ridícula ¿Por qué? Porque ¿Qué se va a hacer? ¿A distrar perros? ¿Qué se va a hacer En esta ley ¿A distrar perros? Yo no distro perros Amigos Yo enseño al humano A entender A los perros Pero para eso Claramente Tengo que ver A tu perro Cómo se mueve Cómo manejas la correa Vale Es muy importante Si os hacéis Un melendi En el avión Creo que deberías decir Precios de videollamada Y clase presencial En tu academia Eso te metes en la web Que está Me llamáis Os lo digo Menos que una Playstation Desde 200 300 400 Según lo que quiera Hay gente que quiere 10 clases Hay gente que necesita 4 Hay gente que quiere 3 Hay gente que quiere venir aquí Hay gente que quiere que vaya allí Hay un montón de variantes Según el perro Lo que pesa el perro Si tienes 2 Si tienes 3 Estos no son peras y manzanas Hay muchas variantes de precios Hay muchas variantes de posibilidades Me llamáis No os cortéis 618-03-0849 Más fácil ya no lo puedo dar Luego ¿Qué pasa? Que hay mucha gente Que le das la posibilidad De aprender Y que pueden pagar Que te dicen No, no Si no es por dinero Eh Y entonces ¿Por qué es? Es que no me lo creo Pues su pobre perro O sea Ni yo gano dinero Ni mis perros comen Ni tú aprendes Ni tu perro se equilibra No tenga usted perro ¿Cuántos KLM puede correr? ¿Cuántos kilómetros puede correr Un perro adulto en bici? No lo sé Según qué perro Es que Es que Todas estas Preguntas Son muy Muy Muchas variantes Yo quiero ir Pero se me complica la vida Solo puedo Solo puedo Cuando hace frío Yo estoy dando clase Por videollamada Antes de venir aquí Hay que hacerse un PCR Eh Claramente Eh Ya es una cuestión De quien quiera aprender Yo os puedo decir Que os puedo decir Que Eh Ojalá la ley Meta caña Eh Con los maltratadores Con los macarras Que tienen perros Maleados Que luego Por culpa de ellos Pagamos los demás Por gente Por gente Que no debería De tener perro Da igual Mujer Hombre De todas las edades Quiero adoptar un perro Eh Me llamas Quieres adoptar un perro Antes de adoptarlo Me llama Y yo te enseño ¿Qué recomiendas Para cachorros Miedos en la calle? Mi cachorro No le gusta salir a la calle Lo podéis ver aquí ¿No? Es muy curioso Los mensajes que me ponéis Queréis algo directo ¿No? Que ¿Qué te recomiendo? Pues tienes que ser Superdeterminante Aprender a manejar la correa Estar tranquila Salir con determinación La correa tienes que aprender Si no te la enseño Es imposible Tienes que aprender A saber Las tensiones A saber mandar el mensaje Al perro Muy sutil No se puede aprender de perros Ni por un programa de televisión Ni por un truco Ni por una pauta Evidentemente Hay que aprender bien ¿No? Mi pregunta El perro Cuando pasea Siempre debería de ir detrás Y si va Alguna vez delante Da igual Es que eso no tiene nada que ver Otra cosa es que te vaya Lo que no puede ser Es que el perro te arrastre Y dirija el perro al paseo Aprendiendo a manejar la correa Es cuando vas a crear Esa simbiosis bien Yo te la enseño Aquí en Port Capone Academy Cuando tú quieras Me llamas La pregunta os la dejo en el aire ¿Quién quiere aprender o quién se deja enseñar bien? ¿Verdad? Esa es la pregunta Entonces Ahora con este curso obligatorio Que seguro que Que enseñan cuatro gilipolleces Segurísimo Segurísimo que enseñan cuatro gilipolleces No va a resolver la situación Porque siempre va a haber gente muy inestable Que tenga perro Siempre va a haber gente muy muy responsable Que eso es lo que me toca a los cojones Mismamente donde yo vivo ¿No? ¿Hasta cuándo crees que debes seguir premiando un perro Para hacer sus entidades fuera de casa? No tengo ni idea Yo no premio a los perros por hacer eso Porque el perro no entiende eso de esa manera No tengo ni idea ¿Qué ley? ¿Nueva ley? Sí, yo que sé Esta locura que van a hacer No sé nada de ese curso ¿Alguien me explica qué curso? No entiendo qué curso No, la nueva ley que van a hacer Absurda Entonces el rollo es que Mientras haya gente irresponsable Mientras haya gente irresponsable Que le va a dar igual soltar al perro Sin aprender de perros bien Y luego cuando el perro llega Que no hace ni punto caso Le pegan una paliza El sistema de todo esto está muy claro ¿Realmente se podría salvar la vida de los perros Y que no haya tanto abandono? Sí ¿Cómo es posible? Muy sencillo Aprendiendo la psicología académica Ni más ni menos Porque cuando tú aprendes la mente canina Cuando tú aprendes bien Cómo piensan los animales Ni si te va a escapar Ni si te va a pelear Ni te va a molestar Ni va a ladrar al vecino Vas a tener el control Del depredador Hola Borja ¿Qué tal estás? Muy bien José José Aranda 24 Gracias José Un abrazo muy grande Luego esto lo voy a dejar aquí grabado Lo portaré al canal de YouTube Suscribiros al canal Quien no le esté Borja Gapone Academy Acordaros siempre Hay vídeos increíbles Sillón de cuero blanco Perro que nunca tendría Todo un día en mi vida Un montón de cosas Las analogías Con Matrix Las analogías de Matrix Y los perros Gracias por Gracias por vuestros Vuestros halagos Muchísimas gracias ¿Has oído ¿Qué dicen aquí? Uy ya me lo imagino ¿Has oído Lo de las pruebas Con perros En la Universidad De Barcelona Y las quejas masivas Que están Refiniendo por el tema De unos Beagle Algo he oído por ahí Yo que sé El DNA del perro Parece que es mentira Eso Lo de los Beagle Algo he escuchado por ahí A ver si me pasáis la información Amigos y amigas Esto se resume muy fácil Hay que ser responsable Hay que tener ganas de aprender Tres Hay que dejarse enseñar Cuatro Hay que quitar la soberbia Y el ego a un lado Gracias, gracias Y más gracias a ti Cacao 19 Hola Cacao Eh El rollo es que la gente Quiere aprender de perros Por un truco Por una pauta Es que así es imposible No es así No es cuestión Recomiendo el vídeo De Matrix Y el anclaje de ojo Gracias Tito El de Matrix es brutal Por ejemplo Por ejemplo En el vídeo De las analogías de Matrix Que digo Pues por ejemplo Me explico Que cuando mucha gente dice No es que mi perro tiene miedo Mi perro tiene miedo Si tú piensas que el perro tiene miedo Va a tener el doble de miedo Porque tú El hecho de pensar Uno mismo que el perro tiene miedo Y tú ponerte en angustia Con amígdala se dispara Tus neurotransmisores Se disparan Y El perro nos siente Ya que vive un mundo cósmico Nos siente inestables Y en ese momento El perro ya va a decir Hostia Que coño le pasa a este ser humano Acabo de explicarlo todo Buenas noches Que descanses Un abrazo Un abrazo a Gutiérrez Bien, bien Familia Caponi Si Caponi con dos pes Por eso insisto Que cuando un perro tiene miedo No hay que sentir que tiene miedo Como si no lo tuviera Entonces el perro te sigue hasta el fin del mundo Porque el perro Necesita Que le lleve una persona Un ente fuerte Decidido Es que de eso va todo esto Que no quiere decir Que seas agresivo Ni que seas un tío bestia Una tía bestia Que grites O que tengas movimientos fuertes No, no es necesario Hay que tener movimientos Acompasados Hay que moverse De una manera natural Mi perra es muy desconfiada Tiene miedo Bueno Quien quiera Y si quieres Tragar todo lo que ve Y si se quiere Tragar todo lo que ve No le dejes Ser rápida Tienes que ser rápida Tienes que controlar el ambiente Tienes que saber Lo que hay en el suelo No puedes ir con el perro Mirando para arriba No, claro Habrá que saber Lo que está en el suelo Es como si yo llevo Un niño de dos años Y lo dejo suelto Lo dejo libre Por un parque Que hay colillas Que hay cosas Un bebé de un año Tú dejarías Se pregunta muy fácil Uno dejaría Un bebé de un año Suelto por un parque Un niño No, verdad Se comería piedras Una hormiga Se comería algo Porque los niños Se meten todo en la boca Pero los perros más Los perros más Porque es un cerebro Primitivo Acordaros siempre Si le intentamos Dar cualidades humanas Vamos a esperar Respuestas humanas Y desde ahí Empiezan Todos, todos, todos Todos, todos Los problemas ¿Vale? La ley Esta ley Bueno, yo qué sé Esta ley Mientras la gente No sea responsable Pero le quita Bolsas a la gente Y cosas así Hombre, si lo sueltas Si el perro suelto No le suelte Si le quita bolsas a la gente Que va suelto Porque si lo llevas atado No, suéltale cuando aprendas La pregunta es ¿Quieres aprender? ¿Te dejas enseñar? ¿Te apetece entender de perro? Esa es la pregunta que os hago Ni más ni menos Ahí lo dejo Por eso esta ley Va a ser una putada Porque van a obligar a las personas A hacerse este curso sin sentido Y ya va a parecer que ya está Y así no va Y así no va Ismael de la Vega Oficial Se ha unido a un grande Bravos Si todo va en las personas Me despido Que paséis Buenas noches Gracias, Cito Borja, la ley de los PPP sigue No tengo ni idea No soy político Claro, el problema no es él Sino yo La pregunta es Nuria Nuria te llama Nuria Larena ¿Quieres aprender de perro? Esa es la pregunta Que os hago una Nuria A todos Cuando se tiene un perro Claramente Tiene que haber una ley Que obliga a la gente A aprender la psicología del perro Hola Borja Guapo Bueno Gracias Gran tipo y gran persona Animaros y llamarle No dudéis Gracias Claro, para eso estoy Yo para enseñaros Claro, yo vivo de la clase No del Instagram Por ahora Ojalá viviésemos del Instagram Y del Youtube Poco a poco Claro, por eso Tienes que suscribiros Al canal de Youtube Nuria Me llamo cuando quieras La web está ahí Borja Caponi Academy Punto com Punto El tema no es Los perros PPP El tema es El genotipo Del carácter Que eso no lo dice nadie Para ir terminando Persona responsable Test psicológico A la persona Entender el genotipo Del carácter Entender que cada perro Debería de ir con una persona Específica No todo el mundo Es para cualquier perro Repito No todo el mundo Es para cualquier perro Vale Muy importante Entender la correa La perfección Ser responsable No ir con el perro Suelto por un parque Porque si ese perro Muerde a un niño Persigue a un niño El niño se asusta Se cae Viene la policía Ya la hemos jodido No, es que tengo un pitbull Pero es muy bueno Yo le suelto Si se te escapa el perro Y tira a una señora Ya lo mordiendo Le tira al suelo Le parte la clavícula Ya tenemos el follo Responsabilidad humana Manejo de la correa Entender el genotipo Entender como es tu perro Aprender la psicología del perro Se acabaron los problemas ¿Cómo te quedas? Amigos míos ¿Cómo te quedas? Ya está Aquí está la solución ¿Dónde está el problema? En el ser humano ¿Dónde está el problema? En el ser humano ¿Dónde está el problema? En el ser humano ¿Cuál es mi lucha? Si quieres a tu perro Aprendo lo que piensa ¿Dónde está el problema? Lo he dicho tantas veces ¡Qué pesado con la soberbia! Ni gratis A veces queréis aprender Ni gratis El problema es que Cuando ya llega el problema Lo tenemos encima Como perros potentísimos ¿Sabéis cuánta gente me llama? Con Mastigas, Rondailers Pivotal, Matalabradore Pastoral y Man Todo tipo de perros Que atacan a sus dueños Así Todos los días Más de 20 personas De 20 personas Sale uno o dos clientes No quieren pagar No se lo creen Y el perro ¿Sabes dónde acaba? La puta cae Me es que he avisado Día y noche Con mis perros Sin parar Para poder entender A los perros A la perfección Para poder enseñar A las personas Que quieran El problema es que ¿Sabéis cuántos clientes Me han salido Del Instagram? Hay casi 8.500 ya Acordaros que Al final de mes Hay sorteito Están los saldos De las dos clases gratis Por videollamada ¿Sabéis cuántos clientes Cállese Rocky? ¿Sabéis cuántos clientes Me han salido Del Instagram Calle con chumiliado? Todo el mundo me quiere Todo el mundo sabe Me mandan privados El tema es Que es que La gente busca un truco Algo mecánico Directo ¿Por qué? Por el adiestramiento Porque el adiestramiento Ha hecho mucho daño Porque el adiestramiento Que se aprende Pautas y trucos Para poder Eliminar La inteligencia Instintiva Y no se puede Quitar La inteligencia Instintiva Y cuando Adiestramos al perro Le miramos a los ojos Como vi en el vídeo Del otro día Que es lo peor Que podemos hacer Hay que pillar a la cabeza Para entender Todo el movimiento De cómo se siente el perro Que se siente Pues se siente De nuestra manera O está irritable O está Juguetón O está tranquilo Es que el mundo Del perro vive en tranquilidad Nosotros le activamos Por eso son tan nerviosos Muchas veces Porque no paramos De tocarles De hablarles De castigarles De mirarles De mirarles a los ojos Todo el rato A los ojos Al anclaje de ojos Nosotros nos miramos A los ojos Los perros No se miran A los ojos Unos a otros Como nosotros Los perros Se huelen Con los 450 millones De receptores olfativos Mi perro No me deja Cortarle las uñas Y yo te enseño Cuando quieras Llámame Corre No pone acá El tema de la policía Es un tema aparte Esos perros Tienen que estar así Para servir Para servir al ciudadano Tus perros Tus perros Son desnaturalizados No son perros Están totalmente adistrados ¿Qué voy a decir? Pues es lo que hay ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay Es lo que hay Yo no adistro perros Yo te enseño A comunicarte con el perro ¿Qué hace el adistramiento? Intenta Romper el instinto Desnaturalizar el instinto Del perro Para que no sea perro Y llevarlo A la inteligencia funcional Máxima Por eso los perros adistrados No saben hacer de perros Luego la correa Es muy importante Saber manejarla Intentad no coger Correas de esas redondas Siempre planas Mucho mejor Porque no te vas a quemar el dedo Hay que saber coger así La corredita Lo he explicado mil veces Hay que saber Mandarle al perro el mensaje No se trata de hacer esto Y ahorcar al perro así No se sube el codo Un brazo tiene que ir abajo Tiene que ver un breakdance Tenemos que bailar Con el perro No ponemos tal mecánico Que se practica Que es lo que se practica En el adiestramiento Todo robótico Todo Es como mecánico todo Como digo en el último vídeo En el último vídeo digo Empieza así ¿No? Y es que a mi mejor amigo No le hablo así Mi perro me coja la zapatilla Y se las lleva a su cama Mientras mueve la cola Fantástico Esa es que te quiere mucho Pimpinero Que lo enseñaba Antes de irme Ven aquí Tú, tú, tú Date quieto Date quieto o no No Oye Dene Date quietito Que te estoy viendo Pimpinero está durmiendo Pimpinero está durmiendo O saco este cabrón Este cabronazo Me decían el otro día En el vídeo Es que tú le estás hablando Al perro Dices que no le hables Bueno, evidentemente Tú puedes hablar al perro Porque tú hablas No labras Y puedes hablar al perro De una manera Como un niño pequeño No le cuento la Biblia En pasta ¿Vale? Porque yo sé Cómo mezclar Mis emociones Con mi cara Y cómo mandarle Un mensaje emocional Acordaros bien Cómo dar un mensaje Emocional Al animal De eso va todo esto Diego Educador Canino Hola ¿Qué tal? Desde Latinoamérica Oye Rocky Date quieto Date quietito mi Rocky Que no paras Eh Sí, es cachondo Este Un cachondazo Buena camiseta De Larry Bird Vamos, hombre Aquí está Aquí está El master Eh Además de la De la buena Aquí me la regalaron Por reyes Bueno Y qué deciros Eh Qué mono Sí, monísimo No chila Eh Estate quieto Rocky No, déjate Ahí que no te subas Y en los Rocky Se ha transformado En peludo ¿Qué os digo? Oye Estate quietito ¿Qué os digo? Ves Si yo ahora Me sube a mí la dopamina Pues él lo sabe Y se aprovecha de mí Se apodera ¿No? Estate quietito Estate quieto Estate quieto Qué monó Hola Hola everyone Hay que aprender de perros Hay que aprender de perros Cojón Colombia Viva Colombia ¿Qué os digo? Bueno Todo esto Has rescatado Todos estos perros Sí, este es bastante majo Y bastante canalla Duerme siempre aquí arriba Me despierta por las noches Para jugar Entonces bueno El perro tiene una mente De apenas un niño de 14 meses Siempre os digo eso Cuando estéis un poco calapsados Siempre comparad con un niño de 14 o 15 meses Bueno Para ir terminando Para abreviar estos últimos 3 o 4 minutos Punto número 1 Esta ley Va a perjudicar Algunas personas ¿No? Pero ¿Quién va a castigar? Tendrá que haber unas patrullas Para saber quién Quién es cada uno ¿Quién va a castigar? A los irresponsables A la gente que suelta a los perros Sin que les haga ni puto caso A toda la gente que tiene perro Y que no va a querer aprender Y que no va a querer aprender nunca Y vamos a pagar Justo por pecadores ¿Verdad? ¿Qué tienes aquí? Voy a tener que llamar a Sergio el peluquero ¿Eh? Que ya estás tubo y despeluchado Luego en veranito lo rapamos ¿Qué importante? Es que lo primero es ser responsable Lo primero de todo es ser responsable Y no dejarse llevar por el amor y tal Cabeza y corazón en ese orden Entonces El tema de esta ley Son los irresponsables Es que no hay más Que pagamos los demás Yo voy con mis Si yo tuviese un rottweiler O el perro que sea Un perro potente Yo vivo en Madrid Y estoy por un parque Y no se me ocurre soltar a un perro Donde hay un parque de niños Ni se me ocurre tirar la pelota A un perro grande En medio de la gente Es que mucha gente Es que mucha gente es gilipollas Y le da exactamente igual Entonces pagamos justo por pecadores Luego como la gente cae del antropomorfismo Y se piensan que el perro razona Sueltan al perro El perro se escapa Cuando no tiene puto caso Cuando llega le pegan una paliza Así lo hemos visto mil veces así Los principales problemas Es que las personas Pagamos justo por pecadores Totalmente Totalmente El problema es que Estamos capacitados para tener perro Chao, chao Pues que se manche Y yo ya Estaré un minuto más Y corto Estamos capacitados Esa es la pregunta Estamos capacitados Para tener perro Este curso ¿En qué va a consistir? El administramiento básico Toda la gente que No se involucre con el perro ¿Qué va a hacer con el perro? Se los va a quitar del medio Las protetoras están hasta arriba Las perreras llenas El perro Los perros Delatan al ser humano La mayoría No están Vamos a hacer Si te lo digo a lo bestia Totalmente Cierto Recibo muchas llamadas al día Amigos y amigas Y es terrible Y le pones en bandeja Le pones en bandeja Oye a usted Me paga un poco de dinero A mí me da trabajo Y yo le he hecho mil de perro Ah no Yo pensaba que me decías Un truco Por eso el administramiento Ha hecho mucho daño Porque Repito No es mecánico Es Orgánico La nueva ley Ya veremos ¿Qué ocurre? Habría que perseguir A la gente Que lo hace mal Habría que dar Buenos cursos De verdad ¿Quién va a dar Esos cursos? Ya me lo puedo imaginar Los cuatro adiestradores En positivo ¿Cuánta gente Me llama Que ya ha pagado Y al truco De la mendruco Sí, sí Todos los días Estoy del truco Hasta el moño Aparte Yo quiero a mi perro Con un truco Pero usted no quiere a su perro Esto es mentira Si quisieras a tu perro Aprenderías lo que piensa Y no buscarías Un puto truco De mierda Evidente Más claro Agua El perro No puede decidir por ti Él necesita Que tú quieras Aprender de perros Esa es la historia Pero Estamos obsoletos Se saben cuatro cosas Y claro Yo me salgo De la tangente Le explico Que hago un coach Cuántico canino Y como te quieres cariño No flipas Dicete de que va Pues sí Aparte Cuando os digan Meses y meses No os fíéis Todos aquellos adiestradores Que te digan Que tienes que estar Semanas y semanas Te quieren sacar la pasta No os fíéis Aparte tampoco De nadie Que os diga Déjame a tu perro Que yo te lo adiestro Y te lo vuelva adiestrado Nunca hagáis eso Jamás Jamás De los jamases Y otra cosa No deis ansiolíticos A los perros Cuántas personas Me llaman Que dan ansiolíticos A los perros Todos los putos días Pero qué coño Está pasando Cómo van a ser Esos cursos Yo qué coño Irán dirigidos Al perro Y no a la persona Por eso Lo importante Es que el humano Aprenda a conocerse A saber gestionar Sus impulsos Para transmitir al perro La decisión Que tenéis que tener Un pijo ¿Qué dices? Bueno Así que El perro Es el transportador De tu equilibrio Si aprendes Si aprendes a conocerte A ti Aprenderás a entender A los perros Si estamos tontos Ansiolíticos Así ¿Cómo? 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 Así Así Todos los días Los ansiolíticos Todos los días Podríamos estar Largo y tendido Hablando de esto Es frustrante Después de tantos años La gente busca La panacea Por eso No hay que esperar A tener los mal Llamados Problemas de conducta Porque no existe El problema de conducta Es simplemente En la punta del nabo Se nos metía Ayer los ansiolíticos ¡Hija! Vamos ahí Fuerte, duro Así 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 ¿Quién da? Bueno Todos los de la facultad De veterinaria Los centólogos De estos de pacotilla Que le das una patada Salen 40.000 Eh Amigos míos Yo adoro a los perros Amo a estos animales Solo hay un Un error Que su mano No quiera aprender Su mente Ese es el rollo Ni curso Ni ley Ni hostias Humanos gilipollas Siempre va a haber Humanos gilipollas Humanos soberbios Siempre va a haber Por eso ellos No pueden razonar Somos nosotros Los que tenemos Que decidir aprender Yo te lo enseño Aquí En Borgagapoli Academy Y si quieres A tu perro Aprendo lo que piensa A todos los de YouTube Dejad el comentario Ah Por cierto Vi uno el otro día Deja de hablar de política Y dedícate a lo tuyo De psicología No hablo de política Simplemente hablo De lo mejor Lo que sería mejor Para los perros Y es muy simple Que todo el mundo Quiera aprender Su mente Y no por un curso Absurdo Que seguramente será Desnaturalizarlo Y darle salchichero Con gilipollas Segurísimamente Eh Aparte Puedo opinar De lo que quiera De lo que no sé No opino Os lo puedo asegurar De psicología De psicología Sí Un poquito Porque llevo muchos años Estudiando un montón De psicólogos Increíbles Así que todo se basa En nuestra mente Todo se basa En nuestra amígdala Que es el sensor De las emociones Y eso es realmente Lo que tenemos Que aprender A controlar Cambia el humano Cambia el perro Si quieres a tu perro Aprende lo que piensa No lo abandones Nos vemos A todos los de Youtube Dejad los comentarios Dadle a like Compartid el vídeo A los de Instagram Un beso muy grande Lo dejo aquí grabado Para que lo veáis Cuando queráis ¿Vale? Y ya sabéis Que al final de mes Haremos ese sorteito Gracias por darle caña Al Instagram Cuando lleguemos a 9000 Más gracias Cuando se castra una perra Se vuelve más tranquila O sumisa Cada perro es un mundo Quien quiera Ya sabe dónde encontrarme Un abrazo Chao Adiós